Este país no está en nuestras manos. Este país está solo. Dale poder a un pendejo y observa el desmadre que te hace. Pinche mamá, solo quiero dormir bien esta noche. Solo quiero salir de mi casa con esa tranquilidad y esa paz de que no me va a pasar absolutamente nada. Solo quiero llegar al trabajo pensando en que no lo voy a perder en cualquier momento. Solo quiero ya tener un trabajo que no tenga que pagar para seguir trabajando. Ponder un negocio. Sin que tenga que pagar una cuota. O tenga que pagar el YETO, ICR, IVA, ICPT, tanto pinche impuesto. Ayer fue al Seguro Social y no me atendieron. Porque no había medicamento. Entonces, ¿para qué pagamos? Tanta pinche gente votando. Tanta pinche mierda. Porque mejor no se ahorraron todo ese pinche dinero y hubieran dicho el PRI es el elegido. Si a todos sabían que Peña Nieto iba a ganar para qué tanto pinche pedo. Si a Peje ya sabía que iba a ganar Peña Nieto. ¿Para qué hace tanto pinche desmadre? Es teatro. Todo es pinche teatro. Cinco horas en la fila y no me dejaron votar. ¿Qué culpa tengo yo que soy foráneo? Ya no había actas. Depende de edad. Claro que no había actas. No me iban a permitir que yo soy 132 votar. Todos son estudiantes foráneos. La gran mamada de la política. Gastar millones de dólares para hacer creer al pueblo que es un país democrático. Cuando realmente vivimos en una dictadura, en una anarquía. En una dictadura en donde se cambia de títer cada seis años. Pero sigue siendo el mismo poder. Pan, PRI, PRD. Convergencia. Mamada, tras mamada, tras mamada. Y a estos seis años, ¿qué? ¿Cuánta pinche gente ha muerto? Pobre, pobre mía. Ojalá aparezca su hija. Ya lleva 15 días. Dios, Dios, Dios. Por favor, que aparezca, que aparezca. Aunque sea para enterrarla, nada más. Ay, ay, ay. Pienso, pienso, vieja. Pero tenía que salir, cabrón. No. No es su culpa. No es culpa de ella. Ni culpa mía, ni culpa de nadie. Ni tampoco es culpa de esos pinches cabrones. Los intereses que se manejan no están en nuestros alcances. No está en nuestra... posibilidad de cambiar. Quiero vomitar. No, no quiero dormir. No, no quiero dormir. No, no quiero dormir. No, no quiero dormir. No, no quiero dormir.